muy buenos días bienvenidos a vikingas y merengues ya sé que dije que lo iba a subir mañana pero es que no puedo esperar vale aquí me acaba de llegar información y bueno creo que os va a gustar el vídeo vale vamos a hacer un paréntesis entre la selección vale ayer subía un vídeo en el que daba mi opinión sobre la entrevista de manu carreño sobre alexia y pero vamos a hablar ya directamente en materia vale de lo que nos importa que es nuestro club aparte de la selección yo soy a que quede claro que yo soy un gran fan de la selección española de fútbol en todos sus esplendores así que vamos a empezar bueno ya va sonando en twitter el con una foto de esther con fotos de esther que parece que son guiños no como los guiños que decimos de cliente mbappé no para el masculino bueno la foto vale que se hace esther con lucía vale la tenéis en twitter vale que deciros bueno vamos a ver lucía acaba contrato este año vale para aclarar vale y si es cierto que digamos que ha habido contactos con el real madrid pero también con el atlético su agencia mi player vale que la lleva a moisés le ha ofrecido tanto al real madrid como al atlético de madrid no sé nada más vale pero ofrecida está o sea lucía en caso de que el madrid haya dicho que sí que a lo mejor sea uno de esos cinco nombres tan famosos que filtró a arancha no no que que iba a haber cinco nombres vale cinco fichajes si fuera uno de esos cinco fichajes tan famosos está claro que nos haríamos con una delantera muy prometedora una delantera de las que gustan en el club una delantera con mucho gol vale o sea la delantera del atletic club es un auténtico una auténtica una auténtica jugadora al iba a decir un auténtico pepino pero no me parece bien no qué decir con esto pues que todo tiene su parte buena y su parte mala vale para que lucía juegue vale para que llegue a nuestro club tendría que salir lorena vale es la parte mala o sea lorena tendría que salir aunque lucía bueno pues también sabemos que puede jugar en banda vale para mí me gusta mucho en banda derecha pero tendría que jugar en banda vale o sea puede jugar ahí y quien no lo haya visto con el atletic club de bilbao en algún en algún partido me gustaría que la vierais porque es una delantera muy interesante de las que a mí me gustan vale y que llegaría a reforzar nuestro equipo bueno vamos a ver para los que estéis ya nerviosos con los nombres y cómo se va a reforzar porque parece ser que estamos muy nerviosos todos vale o sea estáis muy nerviosos poniendo nombres me parece que es normal pero es normal vale todos queremos saber que qué fichaje va a haber para el año que viene aún pero creo que hay que pedir paciencia lo que puedo decir es que hay operaciones ya con nombres y apellidos hechas cuajadas terminadas como por ejemplo puedo decir que no lo doy por hecho aún hasta que no lo vea oficial ya sabéis como mi manera de decirlo pero toleti es muy probable bastante probable que juegue en el real madrid lucía si en caso de que el real madrid haya haya decidido ficharla podría ser otra jugadora y que va a haber algún sorpresón este año o sea estoy seguro de que algún sorpresón va a ver es lo que a mí me transmiten en lo que a mí me dan lo que a mí me filtran y es que va a haber algún sorpresón vale sorpresón a qué nos referimos bueno pues puede ser una jugada a una jugadora muy contrastada o puede ser una jugadora top o puede ser una jugadora una muy buena jugadora vale lo que tengo claro es que este año en madrid no va a tirar en la casa por la ventana ya estoy seguro porque son cinco fichajes que van a venir a reforzar las líneas que ya las líneas del campo vale tanto yo creo que van a ser defensa centrocampista y delanteras pero que aún esos nombres pues salvo toleti que es el que todos manejamos creo que ningún otro nombre ha salido ya a la palestra y mucho menos ese bombazo de esta sorpresa que para mí podría ser lucía garcía perfectamente o sea igual que puede fichar por el atlético de madrid vale porque queda libre quiero recordar lo queda libre también puede ser que la tengamos nosotros el año que viene y para mí eso ya sería un sorpresón porque nos haríamos con una de las mejores jugadoras españolas creo que hay en la actualidad vale que deciros bueno vuelvo a lo mismo que hay que tener paciencia que nos va a tocar otro año seguir luchando por champion o hacer una buena una buena temporada o que el barça bajará el nivel porque por una sencilla razón porque el madrid va a poder hacer seguramente los fichajes top a partir de 2024 o sea a partir de 2024 esto lo adjunto al vídeo que hice sobre la situación del real madrid vale el madrid va a hacer fichajes top a partir del 2024 o sea en el 2024 va a haber un equipazo bestial con esto que quiero decir que hay muchos planes pero que cuando se planea una temporada ya no se planea solamente una temporada se planea dos creo que en madrid ya lo dije en el vídeo aquel del 2024 creo que el madrid sería una gran piedra de toque el 2024 para fichar unas jugadoras muy top con altos salarios digamos altos salarios que habría que negociar sobre todo bueno pues con con el acuerdo a la con la con la agencia apes por vale del señor nigueón así que poco más os puedo decir vale quiero decir que lucía garcía como todos estamos viendo si es cierto que ha sonado y ha sido ofrecida al real madrid y poco más creo que lo único que os puedo decir es yo que sé que os subra suscribáis a mi canal por ejemplo que le deis a la campanilla aparte de eso sólo deciros eso que al final estamos hablando de una jugadora muy prometedora que queda libre que ha sido ofrecida al atlético de madrid y al real madrid y que bueno que al final es no va a ser fácil tampoco hacerse con esa jugadora porque es una jugadora muy buena es una jugadora que ha metido este año muchísimos goles es para mí la mejor jugadora junto con azcona vale del atletic club vale creo que que lucía no la vamos a descubrir ahora vale así que poco más os puedo decir el vídeo va a ser un poquito más cortito porque tampoco quiero cansar la cabeza vale sobre estas cositas quiero deciros eso que el madrid trabaja para el 2024 y que el bombazo si es lucía no me extrañaría pero que sí que lucía ha sido ofrecida al real madrid tanto al real madrid como al atlético de madrid y que en caso en caso de venir pues aunque sobran fichas hay que añadir esto aunque sobraran fichas pues lucía tendría que salir lorena vale es lo que es lo que os puedo decir y lo que puedo añadir de aquí así que como lo he prometido y que en cuanto me interesa de cualquier cosilla subía vídeos pues aquí lo tenéis bueno chicos si os gusta lo vuelvo a repetir si os gusta lo que hago si os gusta lo que os cuento pues ya sabéis suscribiros darle a la campanita y vais a tener el vídeo en el mismo momento que se suba así que desde aquí muchas gracias por todos y hasta la próxima